Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Pachuca contra Santos horario y donde ver el partido de la jornada 12 de la Liga MX. Los tuzos del Pachuca buscarán afianzarse en los primeros puestos en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX, recibiendo la visita de Santos Laguna en la acción de la jornada 12 a celebrarse en el Estadio Hidalgo el próximo sábado 3 de septiembre en punto de las 5 de la tarde y 5 tiempo del centro de México. Por la señal de Fox Sports y marca claro, el conjunto hidalguense que dirige el entrenador uruguayo Guillermo Almada se encuentra en el cuarto lugar de la clasificación con 21 puntos, tras su victoria en condición de visitante en contra de los Diablos Rojos del Toluca. Mientras que el cuadro de los guerreros del técnico mexicano Eduardo Fentanes se ubica en el tercer puesto de la tabla general en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX con 22 unidades, tras golear en casa al Atlético San Luis. De los últimos 12 enfrentamientos entre los Tuzos del Pachuca y Santos Laguna, el historial le favorece a los hidalguenses con saldo de 5 victorias, 7 empates y un triunfo para los de la comarca lagunera. El cuadro de los Tuzos tiene algunos convocados para el juego amistoso del Tri contra Paraguay, por lo que es probable que no arranquen como titulares este duelo, aunque, por el tiempo entre juegos, podrían hacerlo. Será decisión de Almada si alienará a Kevin Álvarez, Luis Chávez o Eric Sánchez. El club de la comarca también tiene dos convocados al amistoso contra Paraguay, siendo Carlos Acevedo uno de ellos, pero, al ser portero, el cansancio es claramente menor al de un jugador de campo, por lo que no debería tener problemas en jugar. Y el mudo Aguirre, que es delantero. Félix Torres salió lesionado contra San Luis y se perderá hasta cuatro semanas del torneo, por lo que podría reaparecer hasta la liguilla o en repechaje. También está el caso de Mateus Doria, quien aún no se recupera de su lesión. Los Guerreros levantaron en los últimos juegos y Eduardo Fentanes regresó al equipo a los primeros planos y al protagonismo, acumulando cuatro victorias en los últimos cinco partidos. El buen paso de Santos es evidente y también tienen un juego pendiente. De momento marchan en el tercer lugar general con 22 unidades y una victoria los dejaría en la parte alta de la tabla general. Mientras que, si pierden, deberán esperar resultados para saber si caen a sitios de repechaje.